Dijo Hernández con razón, en los periódados lenguajes que salimos que lo pases, que en alto es barrizo. Ay, de la misma opinión, porque alcanzo a comprender que jamás sabe poder, el que escuela no ha tenido compararse al hombre estruido, la juventud sabe. Aunque nacido y criado en la escuela del sufrir, me doy maña pa' vivir como el hombre maleterao. No sé ser un peal bucao, ponerle a un pingo el apero, y a la vez ser un mal ligero, los en el campo bolear, también sin arreparnear, pegarle un chaco al cuero. Dos decapar un potillo, sin cuidar un parejero, y al manjarro mamaniero, la maña les explica. De mi rudo a falca, en una cancha correr, le sé sacar y poner a cualquier novillo en lazo, y bolear en campo raso, cualquier bicho pa' comer. De manejar el arao, pa' plantar unas semillas, que en el tiempo de las heridas, recono lo que he semperao. De hacer un lazo tensao, un cabreso maniador, separar como el mejor rodeo en un campo abierto, y hasta en el memo desierto, de guaje a su ruptuado. Y si escuela no me han dao, lo que me dieron el ser, a fuerza de padecer, la experiencia me ha enseñao. Y él se ha lucrat, se ha lograo, a fuerza de ser escruido, y lo que siempre he vivido, con la ignorancia rodeao, que era el cauto desgraciao, de este suelo en que nacido.